Tenemos que decirlo, dejen de llamar por teléfono. Un WhatsApp es más fácil. A mí nos detenemos que decirlo, hoy estamos con una invitada demasiado especial, que además es como otra de nosotras, porque literalmente es demasiado el casting de Tenemos que decirlo, estamos con Cristina Mosquera, ella es actriz, es cantante, es locutora de podcast, todo, todo lo artístico, que va demasiado de la mano del tema de hoy, que lo amamos. No, gracias a ustedes por la invitación, me alegro mucho de recibir su invitación. La invitación a nuestro cast. Pero cuéntanos, ahorita lo estábamos hablando y dije que no, me lo vas a contar allí, adentro cuando estemos allí, cuando estemos en el programa, de dónde nace, o sea, cómo nace a temporada, porque la relación... Ajá, exacto. Porque sabemos que no es tu papá. No, no, no. A cotación, por favor, no es su papá, piedad, Jesús, no es. No sabes las veces que he tenido que explicar que no es mi papá, que es Gonzalo Velasco y Cristina Mosquera, cómo se supone que sea mi papá. Mira, Gonzalo es papá de los Morochos Velasco, que son el pianista y cantante de Gran Entrada de Rivera, y nos conocimos en un evento del otro Polo, fuimos a cantar, él fue... A Polo lo tuvimos aquí también, sentado, hablando, chismeando. Ah, sí, yo vi, yo lo adoro y amo su música, fui corista de su último disco, o sea, amo, amo, amo a Polo, pero esa vez fui, creo que es la primera vez que yo vi a Polo en vivo. ¿Dónde fue? En Cusicalite, allá en el latillo. Sí, sí, claro. Este, fue un listening, íbamos a escuchar el disco, básicamente, y yo estaba con una persona que me presentó a Gonzalo, me lo presentó ahí, hola, un placer y tal, ¿cómo estás? Y él estaba acompañando al hijo. Sí, yo no sé, él, Gonzalo también es productor. Ah, ok, ok. Sí, productor musical, o más que todo de eventos, y él estaba ahí porque, bueno, normalmente también lo invitan a ese tipo de cosas. Yo lo conozco, de hecho, recuerdo haberle hecho un comentario a mi pan y que, ¿y este señor aquí? Claro. Qué random. Pero bueno, nada, seguí, la cuestión siguió. Él me siguió por Instagram. Ok. Y seguí mi vida. En eso recibo un mensaje, un DM, del señor, diciéndome. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Mira, no sé si te acuerdas de mí, tal, tal, tal. Tengo una idea de un podcast. Con este concepto. No, fue un poquito antes de pandemia, un poquitico antes de pandemia, este momento que les estoy contando. Entonces, me dice, tengo una idea de un podcast. Este es el concepto. Es generacional, somos dos personas de dos generaciones opuestas, pero también de géneros opuestos. Y, pues nada, esto es lo que quiero hacer. ¿Te gustaría? Y yo dije, ¿qué? ¿Qué es eso? Este señor. Además, todo lo que a uno se le puede venir a la mente en ese momento. Claro, claro, claro. O sea, tú me lo contaste y ya yo. Sí, sí. Yo como, obviamente, siempre. Uno siempre está como en la defensiva. Exacto. Claro. Estaba pensando todo lo peor. Claro. Y yo decía, no sé, no quiero, no, 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 no. Pero, empecé como a preguntarle a gente cercana que lo conocía. Me dice, mira, no, él no es un mal tipo. De repente, o sea, prueba. Le pregunté a mi mamá, porque si mi mamá es como mi pepe grillo. Siempre, claro. Yo al mami, mira, o sea, me está pasando esto, no sé qué hacer. Mi mamá hay que, oye, pero ve a ver, o sea, por lo menos reúne tú una vez. Claro. Me aseguré, o sea, tú sabes todo. Mi papá y mi mamá me llevaron. Claro. Que donde estaba. Sé que no estaba solo él, sino había otra persona, la productora, tal, tal, tal. Al final de esa primera reunión, lo primero que entendí es que todo bien, o sea, que de verdad es súper agradable, es un papá, o sea, es literalmente un papá. Pero siempre hubo ese miedo como de, ¿será que esto va a funcionar? Es muy raro, o sea, también tenía un poquito de miedo de lo que la gente pensara, de una chama con un señor, o sea, había como muchos prejuicios en mi cabeza, pero confié mucho en el concepto. O sea, dije, esto no lo he visto en ningún lado, es muy distinto. Y empezamos a hacer como unas pruebitas. Ok. Nos sentamos a hablar, a ver qué tal, porque además la gente cree, nos ve y dice, no, que ustedes se deben conocer de toda la vida. No. Nosotros nos fuimos conociendo a la medida de que íbamos grabando el podcast. O sea, el primer episodio nosotros teníamos, no sé, unos buenos meses conociéndonos. O sea, no. Y vimos que teníamos química, que se daba bien la conversación, que todo iba fluyendo bien y fue que, bueno, vamos a lanzarlo. Demasiado bien. Vamos a lanzarlo. ¿Qué nombre le podemos poner? Empezamos a pensar, sería un nombre patético, patético, porque además el señor, o sea, hay que saber, él tiene 61 años. Claro. Imagínate. O sea, es como hacer un proyecto con tu papá. Sí, sí, sí. O sea, tienes que buscar algo que tenga punch y capaz las ideas que podía tener él. No quiero decir que, no sé, capaz el nombre fue idea de él, no lo sé. No. Pero, claro, capaz era como que dos generaciones se encuentran casi que por ejemplo San Miguel Rondón y que mira, no. Total. Eran, es que ni ahorita no me acuerdo, pero me acuerdo, o sea, hubo un nombre que creo que eran engendrados, algo así. Uy, Cristo. Que yo decía, dark. ¿Qué? Que Gonzalo, what is it? What is it with you? O sea, tú de verdad crees que eso es un buen nombre que vende, ¿no? Y yo nada, pensando, atemporal, atemporal, somos doce, atemporados, atemporados. Y dije, esto me encanta, funciona. Explica literal el concepto. Exactamente. Sí, tal cual. Porque además me imagino que ustedes conociéndose, es eso de que uno, si uno se siente a largo con cualquier tía, cualquier persona que sea mayor que uno, uno siempre dice que, no sé, nosotras ayer lanzamos ideas y que, qué sé yo, el jugo de lechosa. ¿Te gusta el jugo de lechosa? Verdad, el jugo de lechosa es una cosa generacional. Sí. Nada más le gusta a la gente de cierta edad. Epa, ya va. Voy a hacer un inciso allí. No me gusta la lechosa, pero, oye, llega un momento en que la edad ataca y uno tiene que empezar a comer lechosa para que el estómago no se te vuelva nada. Es verdad. Pero es algo de edad. Es algo de edad. Es algo de edad. Pero ahí yo sí creo que no es de generación, es de edad. O sea, no es como que los que nacieron en los 50 son los que aprecian la lechosa. Es la gente a partir de cierta edad empieza a apreciar la lechosa. Yo detesto la lechosa. O sea, la buena cosa, horrible. Pero a Gonzalo le gustó la lechosa. Seguramente. Seguramente. Claro. Yo no me gustó. A ver, muchachos, ¿les gustó la lechosa? Está muy concentrado. ¿Les gusta la lechosa? ¿Viste? No vale, te pasaste. En serio, ¿verdad? Claro, es un tema de edad, totalmente. Y con limón, mira a Wafer. Porque eso es lo que dice que el limón le quita el olor. Lechosa con leche, Dios mío. ¿Cómo hay que trabajar con leche? Ay, no. ¿Pero qué es eso? ¿Tipo mezclado con merengada? No vale, muchachos. Pero la lechosa es la que se toma para el estómago, ¿verdad? Claro, sí, sí. Bueno, la he tomado cuando tengo indigestión ya. No, ni siquiera. O sea, exacto. Y así. Dato curioso. Da ganas de vomitar. Horrible. Pero bueno, a la mejor lechosa. Dígame el melón. La guanábana. Ay, no. ¿El melón te parece viejo? De viejo, de viejo. No, sí. Y es como una fruta insípida. Pero es lechosa. Bueno, jamón. Otra que hablamos ayer. No, el de la galleta maría. La galleta maría. La galleta maría. Si está acompañada con alguien. ¿Ves? La galleta maría es una... No, es que tú vas a comprar una paqueta de galleta maría para ti. Exacto. Mi mamá come galleta maría sola. Y le provoca. Es como que me provoca una galletita maría. No, ponen Nutella. La galleta maría es una galleta de otra generación. Les encanta la galleta maría sola. Un cafecito con leche. Ajá. ¿Sabes? Es demasiado un postre. Totalmente. Nosotros no. O sea, es como que cualquier otra cosa. Y si me tengo que comer la galleta maría, con leche condensada, con Nutella, con algo. Además, yo creo que tú agarras a una persona de esas generaciones, y les pones una hora y bueno, María, y van a elegir la maría. Claramente. Obviamente. Es que es mucha azúcar. Ajá. Esa es otra. No, señor. Quiero la azúcar. O sea, quiero. La gente se vuelve como antidulcera. No entiendo. Coño, pero porque la amenaza de la diabetes está aquí. Sí, sí, sí. Pero no por salud. No, porque tú decididamente como que, bueno, quiero mejorar mi salud. O sea, generalmente. Mar, se me respira en la nucalidad. Te tengo una peor, porque en la gente ya mayor, dígase, exacto, boomers, regeneración para allá. X, ajá, exacto. Pues se pueden comer una galleta maría con queso rallado. Ay, no, Marica, cállate. Una tiqui con mantequilla. Esto. No, no, no. O, exacto, queso rallado, mojado en el café. No, eso sí. Todo bien. Eso sí va algo de bien. Me puedo vomitar. Yo también puedo vomitar. Y mi abuela lo hace. Mi abuela lo hace. Mi abuela le metía el sándwich. El sándwich este. Sí, el sándwichito, pan árabe, relleno, todo lo que sea, y lo merecía en el té. Así como que. Qué necesidad de remojar las cosas. Eso es algo de otra generación. Además, tú me vas a decir que un poquito de queso rallado no le cae al café. Ah, ya. Y después tomarte ese café con un poquito de queso rallado. Con el fundito. Con el... Pero si de estas tomando el queso con el café, creo que yo le dije. Bueno, es como la gente que le encanta remojar una torta en un café. No, pero es distinto. Me parece de lo peor, porque queda ese fondo como con migas ahí de cosas. Bueno, no me parece. O sea, si es que sí, chocolate caliente del que te traen con el cosito del ponquecito al lado, bueno. Chocolate caliente es una cosa. Ah, bueno. Pero un cafecito aguadito le vas a lanzar una torta. No, no, no. No, no sé de mojar cosas. ¿Verdad? Mojar cosas es algo de otra generación. No, pero les tengo uno mejor, porque ya yo lo estoy aplicando y yo soy una viejita en potencia, pero ya yo lo estoy aplicando. Aplaudir mientras bailo. Y lo hago demasiado, tipo, that's my jam. No, yo también. Si es el hombro. El hombro es una cosa chica, señora. El hombro es que es fiel. Y soy mi mamá, coño, pero me encanta, no me importa. O el decir que en verdad pasa full, o sea, ya llega un momento en que la música quizás de la generación de los centenians ya no la entiendo tanto y no me queda tanto. Y cuando son como unos traps ahí todos trancados, es que eso es puro, puro música. Punky punky. O puro punky punky. Puro punky punky. A mí me pasa que de repente escucho una canción, a mí me gusta mucho Bad Bunny. Es una conversión que tengo con Gonzalo todos los episodios, porque lo odio. Claro, porque la generación odia Bad Bunny. Y yo lo amo. Entonces, pero a veces oigo canciones así que yo a veces ni le paro la letra. Yo estoy pendiente del punky punky. Y de repente escucho una barbaridad. Ya, barbaridad es palabra de ti. Totalmente. O sea, que estoy así y digo, ¿qué barbaridad? Él dijo eso. Claro. No, te puedo, la repite. La repite, sí. Si dices eso. Y tú has escuchado la canción miles de veces. Claro. Y nunca le has parado. Que no te puedo creer, que es grosero. Sí, yo he escuchado esto. Y dices, que barbaridad, Dios santo. No puede ser, no te creo. Bueno, muestra de peso pluma, a ver qué piensa ahora. No, bueno, pero a nosotras nos pasó con nuestra jefa con Tokisha. Le mostramos un par de canteras de Tokisha. Y fue como, ¿por qué ustedes ven esto? ¿Y por qué me hacen nada? A Barry. La de Tokisha es trancado. No, yo tampoco, pero es trancado. Pero ves, por eso, porque es burda de trancado. Pero yo, o sea, mis primitas que tienen 18 años y que Tokisha, I love you. O sea, es que no. Yo creo que es que nosotras, que somos como millennials, podría decirlo. Bueno, aunque yo tengo 25. Yo estoy entre ser millennial y ya ser también centennial un poquito. Pero. Tú estás más falla que nosotras. Exacto. Pero yo sí creo que nuestra generación es menos grosera. O sea, yo sí creo que nuestra generación no es que es santa. Pero somos un poquito menos groseros que la generación, a los centennial centennials. Que les gusta mucho la grosería. Totalmente. Muchísimo. O sea, los stickers de los centennials son todo grosería. Y son relajados. Bueno, pregúntale a Valeria cómo son sus chicas. A mí me los ha mandado una centennial que teníamos aquí. Era Callafa. Y es eso mismo porque la generación de ellas es como una cosa loca. Mira, tú lo ves en TikTok. Yo no consumo tanto TikTok, pero sí los vemos lo de los match. A ver, o sea, no sé. Son niñitos. A mí eso no me divierte. ¿No te divierte? No. A mí me encanta. A mí me da risa porque veo un poco de niñitos que yo siento que les dan leche de jirafo. O crecerina o qué sé yo. Pero yo no me veía así a los 17 años. Sí, hay unas niñitas de cuarto año que dije, ¿qué niña? Ya va. Y le oye el niño. Cuando te operas. En primer año. Y le oye diciendo unas groseres. Y yo, chamo, ya hay un hora así de grosero. No lo sé. No. En primer año. Yo me acuerdo el trauma de los papás cuando todos empezamos a decir marico. Ah, sí. Para cualquiera. Era como que, ¿por qué tú dices eso? Y yo, no, mamá. Pero es que no se significa eso. Gracias. Sí lo logré. No, bueno. Y también tú ves el reggaetón de cuando éramos pequeñas. Wissi y Guillén del Tal. Era sano. Sí. Oye, comparadones. Es que era más. Era menos boleta. O sea, ahorita dicen todas las partes íntimas con su nombre y apellido. Y en ese momento, bueno. Era menos explícito. O sea, Daddy Yankee decía gasolina. A ti te va a caer el hacha porque tú eres una sexy muchacha. ¿Ya está? Un poema, puede ser muy bien. Sí, eso es un poema. Oye, Oscarcito. Precioso. Bello. Un poema, claro. Que lo podía hacer una niña haciendo el hacha y uno no sabía que... Yo no tenía ni idea. Pa' uno era el hacha. Ya está. En cambio el otro es que si yo te quiero es que no. Sí, sí, sí. Es demasiado explícito. Demasiado. Ese tema de los niños ahorita sí es... Pero bueno, ya nos estamos convirtiendo en unas viejas. Puedes hacer otra temporada con un niñito ahora de segundo año. Sí, de diecisiete. Es que para nosotros podemos hacer de verdad un... Tenemos que decirlo con eso. Algunas de mis primitas de diecisiete años y para... Yo soy una anciana. Y yo soy su madrina. Y soy una vieja decrépita. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué cuando tú tenías diecisiete pensabas lo mismo de la gente a nuestra edad? No, ya va. Probablemente, pero coño. Chama, ya va. Yo estaba sacándole la cuenta el otro día. Este año cumplimos, creo que tú y yo, por ejemplo, nueve años graduadas de colegio. Nueve años graduadas de colegio. Nueve años graduadas de colegio, sí. Tú siete. Me imagino. O sea, es burda, ¿sabes? Es burda. Es demasiado. Entonces, obviamente, nosotras vemos la generación de los de arriba como que, ay, sí, pero nosotros ya también vamos a tener nuestra... Lleva y nueve años desde que empezamos la universidad. Sí, también. ¿Sabes? También otra cosa que hablábamos, que es una cosa generacional que creo que también vivió nuestra generación, la de más arriba, pero la de abajo sí es verdad que no tiene ni idea. El tema del messenger. Tipo, iniciar sesión tal. O sea, esa locura de que con llegar al colegio a conectarse y mandar el zumbido, eso, los generaciones pequeñas no tienen ni idea de qué estamos hablando. No, y sí. Y de la emoción del messenger que después se pasó al ping. Exactamente. Pero nunca fue lo mismo. No, el messenger, por ejemplo, el ping, el zumbido. Además, eso quiere decir la emoción de mandar un ping para que me parezca y que el teléfono se rebotara y que es miércoles. El zumbido es el que me refiero, el del messenger. Ajá, el messenger. Ajá. El zumbido del messenger. Pero fíjate que yo en el podcast con Gonzalo he hablado mucho de ese tema, obviamente, porque claro, yo hablo del messenger, pero él ni siquiera el messenger, o sea, el de correo. Él habla de correo. Claro. De hecho, el último episodio que grabamos me hablaba de cartas. O sea, me hablaba de que él era pana del cartero. Imagínate tú. Qué bello. Y tú, para comunicarte con no sé quiéncito, enviabas una carta. Y eso era una carta que tú llevabas a un sitio y le ponías que si el sello... ¿Cómo se llama la estampilla? La estampilla. Ajá, la estampilla. ¿Ves? Nosotras nunca, yo nunca me había mandado una carta. Que además, ¿ustedes saben para qué servían las estampillas? No, Lule. Por supuesto que no, yo tampoco sabía. Él me explicó que ese era el precio de las cartas. O sea, la estampilla valía algo. Ok. Era el precio por tu pagado, una de 0,5, una de 1. Era el envío. Era el envío. Era el envío. Es como pagar el envío. Era lo que... Ah, el pago de la cuestión. Viste, ni idea. Era la factura. Exacto. Ya lo pagaste. O sea, que según esto que tú estás diciendo, nuestra generación podría decirse, nosotros es un poquito más adultos, pero nos únicos que os vivimos Messenger. Sí, claro. Bueno, pero es que tampoco tú creabas mucho, o sea... Claro, pero... Por eso, pero digo que la generación de Gonzalo, que es mayor, que pudo haberle venido, tampoco. Entonces hacía que... Correo. Yo creo que... Y llamada telefónica. Sí, de hecho... No me hables de llamar a teléfono. ¿Llamada telefónica? Correo. Después del correo carta, pasa el correo e-mail, ¿no? Arroba yabujo. Exacto. Que por cierto, también está mal. ¿Ustedes usan hoy en día burda su correo? Sí. Por trabajo. Pero, exacto, nosotras somos esclavas corporativas. No, pero a mí sí me gusta usar correo, pues. Y... Yo escribo correos, pero no es como que, mire, te voy a mandar unas cosas por correo, o sea, ¿entiendes? No. No, no. Pero sí usas full correo. Y me llegan full promociones, tipo cosas de tiendas, de me ofertas, de bla, 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 bla. Yo estoy pendiente de mi correo todos los días, pues. Exacto, todos los días. Y tiene su correo limpio. No. No, lo intento. No, lo intento. No, lo intento. Correo como 2.500 correos así en rojito. Sí, sí, sí. Porque yo no uso mi correo, por eso voy. Que yo estaba discutiendo con él, pero me di cuenta que ya es mío, porque ya le he preguntado a gente de mi generación, y sí lo usamos. Entonces creo que es un problema mío. Y creo que no es generacional. Pero sí, él usa mucho el correo. Y creo que esa generación en particular, te lo mandé por correo. No, mándamelo por WhatsApp. Es que yo creo que ellos todavía apelan a cierta formalidad, que tal vez nosotros no. Sí, eso es verdad. A mí me da igual si tú me lo mandas por correo, por WhatsApp, por Telegram, si me llamas y me avisas tal cosa. O sea, es independiente mientras me llegue la información. Creo que ellos sí como que quieren una cosa muy protocolar. Y también puede ser que capaz no saben que si tú mandas un PDF por WhatsApp, llega ahí normal igual. Exacto. Entonces dicen, no, yo lo mando porque sé que por correo llega. ¿Sabes? Y creo que es lo que ella dice de la formalidad. Sí, pero yo lo veo con mi papá. O sea, él, ponte, necesito que me hagas tal cosa. Y yo se la hago y se la mando. Entonces es como que, no, 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 pero mándamelo por aquí. Que ahí sé que está como más resguardado, más seguro. Sí, claro. Ay, chifre. Y también pasa lo de las llamadas. Yo no sé si ustedes son de llamar. No, para nada. O de la idea que me llamo. Escribir. O sea, a menos que sea algo rápido que necesito saber ya. Te llamé a mí, me estás llegando, tranqué. Ajá, pero ¿por qué? O sea, ustedes han pensado por qué no te gusta que... Me da una ladilla tremenda tener que utilizar mi voz para eso. O sea, de verdad, genuinamente. Me da ladilla. Lo peor es que mi novio sí lo hace full. Claro, mi novio es una generación por encima de nosotros. Y él llama. O sea, él me llama hasta para decirme, no sé, te mandé un mensaje que dice tal y tal. Pero no sé, no sé por qué, por qué odiamos las llamadas. Chama, es que te da ladilla. O sea, literalmente, si ya lo puedo tener aquí, es como que no tengo que usar el recurso extra en mi voz. Pero si te pones a pensar en escribir, te toma más tiempo que hablar. Sí. Es verdad. Es verdad. Pero no sé, capaz es también porque puedes pensar mejor lo que vas a decir. Sí, yo lo estuve pensando porque en estos días estuve aquí con Enrique Lazo y el profe Rafael. Con Rafael Larray Lucas. Con Gonzo. O sea, imagínense, ellos tres y yo. Tú eras la que sobraba ahí. Entonces, fue horrible porque empezamos a hablar, obviamente, de todo el tema generacional. Y me preguntaron eso. Como que, ¿por qué a usted no le gusta hablar por teléfono? Entonces, Enrique diciéndome, que es que mi hijo, le digo, que lo llamo y no me atiende. Entonces, cuando le pregunto, ¿cómo estás? Bien. Él dijo, vamos a aclarar Lazo. Exacto. Lazo. Entonces, nada, yo me puse a pensar y les dije, mira, no es porque yo me quiero dar de la más ultra uf o porque nuestra generación son los más ultra uf, pero yo sí creo que nosotros sentimos que nuestro tiempo, a ver, ¿cómo decirlo? Que nuestro tiempo vale. Y yo no siempre estoy dispuesta a atenderte una llamada. Totalmente. Porque de repente yo ahorita estoy haciendo algo, estoy ocupada, o tengo mi atención en otra cosa. O no quiero esconderse una llamada. O no quiero tener una llamada. Y yo, en muchas oportunidades, sé que tú me estás llamando para decirme, Gonzalo, hola, Cristi, ¿cómo estabas? Bien, ¿y tú, Chévere? Mira, ¿sabes que estaba pensando en una sección? Y yo, no, no. O sea, me pregunto porque yo lo hago. A mí me da mucha pena llamar por teléfono porque a veces digo, yo no sé si esa persona está en este momento disponible para atender mi llamada. Yo prefiero mil veces, si es una urgencia, llamo. Eso sí. O uno puede decir, uno escribe, ¿te llamo? Ajá. ¿Te puedo llamar? ¿Uno tiene permiso? Sí. O algo. Ojo, sí, como ustedes están diciendo, si es algo que yo necesito saber ahorita, yo llamo de alguna. Claro, claro, claro. Pero si no, oye, tú me puedes hablar de la sección que se te ocurrió en un voice o me puedes mandar un mensajito. Que yo lo puedo poner en por dos. Y lo puedo responder cuando tenga tiempo. Es, no, y también eso, porque uno no... Ellos no tenían estas formas de comunicarse antes. Nosotros crecimos con estas formas de comunicarnos, ya son naturales para nosotros. Y ellos simplemente, o sea, ellos siguen viendo la llamada como que la forma de comunicación máxima. Y como lo más inmediato también. Sí, y no, no, realmente no lo es. No, no lo es, no lo es. Y yo creo que es eso, yo creo que es que nosotros, por ser también multitasking, que siempre queremos estar haciendo mil cosas, es como que ahorita no puedo tenerte la llamada. O sea, si es urgente, yo te voy a llamar o te voy a atender. Pero no me, o sea, no me gusta que me llamen si yo estoy haciendo otra cosa. O sea, creo que no me gusta disponer de nuestro tiempo de nuestra manera. Eso te iba a decir, y hecho, los locos pierden. Y te das cuenta cuando la gente no te está preguntando. Y además, hecho loco, tienes que dedicarle más, porque no es que solo te va a decir la cosa puntual, sino, mire cómo estás. Y cuando vienes a ver, es como por educación, porque te da. Exacto, porque te da como cosa de, bueno, hiciste el esfuerzo de llamarme. Pero sabes qué pasa, por ejemplo, con mi hermana, mi hermana obviamente tiene un año menos que yo, ella también. Tampoco. Bueno, si mi hermana me llama, yo sé que está pasando algo. Ah, también. Mi hermana me llama y yo digo, verga, ¿qué pasó? O sea, ella no hay manera. Pero mi papá me llama a las 10 de la noche para saber cómo estoy. A veces que él no le contesta y le escribo, hola papi, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Pero porque sé y me está llamando para saber cómo estoy. Pero es como que, coño, a veces estoy acostado en una película y prefiero escribir. Y porque sé que no me está llamando, por una urgencia. Pero si mi hermana me llama a las 10 de la noche, de una le respondo. Porque algo pasó. O sea, me mando un mensaje. Llamada que me caga, llamada durante horas de trabajo, de la familia, pasó algo. Bueno, me están llamando para preguntarme, ay, ¿ya comiste? No. Claro, claro. Pero es que, si tú sabes que te está llamando alguien de nuestra generación, tú sabes que es algo puntual, algo puntual, algo que necesitas. Si no, te voy a mandar un WhatsApp. Si te está llamando una tía. No, y si te llama alguien, una amiga, aló, hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? Tú dices, ajá, ¿qué pasó? O sea, es tu teura. El chisme, ¿qué pasó? ¿Te ayudan? O sea, tú no estás esperando que te den para saber. Bueno, es tanto así que Gonzalo acostumbra mucho a llamar. Pero no a mí, a todo el mundo. A todo el mundo. O sea, Gonzalo es el señor que te llama. Y no es que te llama para decirte tal cosa. Es que son 45 minutos hablando por teléfono. No, no. Entonces, él ya sabe que yo no le contesto. Entonces, él le da risa porque él me llama y yo puedo estar desocupada. Viendo una película en Netflix. Y yo le digo, Dios, es que si yo le contesto, voy a estar demasiado tiempo hablando con él. Entonces, no le respondo y me llega. Ja, 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 ja. Sabía que no ibas a contestar. Era para decirte tal cosa. Exacto. Eso era todo. ¿Por qué no me escribiste en un principio si tú sabías? No, no, no. Pero lo entrenaste bien. Claro. Sí, claro. Es una cuestión de trabajo. No pasa con todo el mundo. No. Totalmente. Mi abuelo ya está como más porque mi abuelo es demasiado tecnológico y él sí me manda mensaje. Él no pierde tiempo llamando. Porque le la deía hablar también. Sí, eso pasa. No, mis papás también hacen eso. Teléfono de casa. Teléfono de casa desapareció. Muy poco. ¿También tiene el teléfono en tu casa? No. ¿Ustedes sienten? No, tampoco. Yo no te compro en internet, pero no. Teléfono de casa desapareció. Llamada a la casa. Ahí sí se murió alguien. Exactamente. Ahí se murió la tía Betty. Bueno, hospitalizaron a alguien. Totalmente. Nadie llama a la casa. Todos tienen una tía Betty, ¿verdad? Yo tengo una tía Betty. ¿En serio? De verdad, marica. Te lo juro. Tía Gladys. ¿Quién tiene una tía Gladys? También tengo. Yo tengo una tía Gladys. No, mira, este, fíjate, en mi casa, yo sé que suena el teléfono y son uno de mis dos abuelos. Claro. Sí, claro. No hay, bueno, o Cantebé o una gente fastidiando que no respondo. Entonces, pero mis abuelos también tienen WhatsApp. Entonces digo, y mis abuelos siempre, si uno no contesta a la casa, de uno te llaman al celular. Pero llaman de primero a la casa. Claro. Y es como, no. Yo no tengo un teléfono de casa. No atiendo. Tengo por lo menos 10 años sin tener teléfono de casa. Y es algo que van a morir. Pues tipo, ya eso dejó de existir. Por siempre. Eso no va a existir más. No, no, es que claro. O sea, I'm so sorry por las empresas de teléfonos. Y hablando de teléfonos de casa, otra cosa generacional que también es ahí. No es joder a nosotros. Cuando tú vas a hacer gestos de llamada, uno hace así. Las generaciones no las hacen así. ¿De verdad? No me he fijado. Y me da nervios horrible. Es que vas a llamar y los niñitos hacen así. Claro, Chama, porque tú. ¿Qué? ¿Los niñitos qué es esto? Que no entienden qué es esto. Ay, qué feo. Que si te pones la bola. Pero si te pones a ver, esta forma es como la del auricular del teléfono. Claro. ¿Cuántos años usamos esa bola nosotros? Nada. No, pero igual si te acuerdas. Pero bueno, luego tienes el alámbrico. Ponte a ver el teléfono que está en la oficina de nosotros. Es así. Es así. Deja de agarrar aquí. Claro, es de así. Sí, sí, sí. El de mi casa también es de cablecito. Exacto. Y nadie lo usa. Se broma, está ahí agarando polvo. Literal. En mi casa pusieron eso para desconectar el otro porque gastaba demasiado pila de alámbrico. Nadie lo usaba. ¿Cómo que? Pon esto a ver. De esto ya. Nadie lo ha de. Igual está ahí de adorno. Totalmente, nadie lo hizo a utilizar eso. Y creo que también hay algo de nuestra generación, de la inmediatez, ¿no? Eso es importantísimo. Que yo, por ejemplo, oigo los voice de mi mamá, mi papá, mis abuelos en dos. Yo también. En por dos. Siempre. Porque además, además yo los oigo en por dos y digo. Y los entiendes bien. ¿Cómo? O sea, ¿qué tan lento puedo estar hablando? Para que yo te entienda perfectamente. Estén entendiendo esto a una velocidad óptima. Totalmente. Mira, a mí me pasa cuando tengo que procesar las entrevistas, que yo las pongo todas en por dos en YouTube. Y digo, santo poder de Jesús, este señor sí habla lento piedad a Cristo. Es que tiene espacio. Es una cosa que tienen tiempo para explicarte. Uno está como que siempre corriendo. Sí. Y mando un voice rápido. Uy, si uno manda voice más de un minuto, bueno, no sé, porque hay gente que manda voice muy largo. Uno, coño, perdón que me extendí. O sea, y cambio voice de mamá, yo le digo mamá que ya empezaste con el podcast de hoy. Porque es tres minutos de voice. Y no sé si a ustedes les pasa que cuando yo estoy mandando un voice y empiezo a desvariar, lo borro y empiezo a hacer. Claro. Pero porque yo soy la persona que si tú estás desvariando me molesta. ¿Qué coño? Concéntrate. ¿Qué quiero decir? ¿Qué coño? Concéntrate. Totalmente, totalmente. Uno ya, y uno repite lo mismo que ya dijo, pero más organizado. Exacto, más organizado. Tenemos esa capacidad también, en verdad. ¿Y cuál crees que ha sido como la anécdota o el gap generacional más heavy que sientes que tienes con Gonzalo? Bueno, yo creo que en particular lo que tú ves en la cámara es divertido. O sea, es como es divertido porque somos generaciones opuestas, echamos mucha broma, hay muchas palabras palabras que él me enseña, palabras que yo le enseño. O sea, es como un papá y una hija. Pero es muy interesante, yo siempre lo hablo, que el tema generacional también está detrás de la cámara. O sea, el producir un podcast, el crear un guión, el ponerte de acuerdo para hacer algo en redes sociales. O sea, lo que ustedes hacen aquí con este podcast, que es un poco ustedes tres diciendo, mira, creo esto, opino esto, vamos a hacer esto así. Imagínense hacerlo con tu papá. Sí, claro. O sea, a nivel también de backstage es muy peludo. Sí. Porque también hay discusiones. O sea, también discutimos porque hay cosas, o sea, yo creo y lo digo siempre que esa generación es una generación muy terca. Totalmente. O sea, generación de nuestros papás y nuestros abuelos, nuestros abuelos más que nuestros papás. Pero es una generación terca. O sea, de que yo creo que esto es así. Y esto es así. Y yo tengo más experiencia que tú. Por ende, esto es así. ¿Sabes qué me da miedo? Dueños de... Totalmente. Que esa hoy no se herede. Ay, sí. Yo creo que... Y que justamente... Llegamos a los 50 años y está como que no, tu carajita no sabes lo que pasa. Es que lo vemos ahorita nosotras con los... Y que estos chamitos, ¿qué van a saber? ¿Sabes? Una vez se lanza su comentario. Y que yo sí siento que nosotros tenemos el balance entre el tema de la inmediatez y todavía tener algo de organización y estructura. Porque nosotros estamos como en el medio. Estamos en el medio. O sea, que por lo menos para nosotras puede ser... Mucho más sencillo producir porque estamos como en la misma onda. Y ella dice tal cosa. Y yo, sí, buenísimo. Lo anotas en el grupo y ya. Chaca, chaca. Listo. Se acabó. Se acabó. Para los papás es... Coño, todo tiene que ser una estructura. Nosotras seguimos teniendo estructura, pero con un poco más de espontaneidad. Y hay un tema de agilidad. O sea, nosotros somos muy agilidad. Ellos no. Entonces, a mí me pasa que, por ejemplo, yo hablo algo con él. Le digo, mira, vamos a hacer esto en este orden. Y estamos grabando. Dibujo libre. Claro, porque él se le olvidó lo que usted le dije. Claro, claro, claro. O lo que sea. Y es un tema de paciencia. Claro. Y de... Porque nosotros los dos siempre decimos que el podcast, fuera de lo entretenido y divertido, también educa un poco. O sea, es como una manera de mostrar que entre generaciones también hay comunicación. Sí. O sea, que también se pueden llegar acuerdos. También se puede... Si tú te llevas mal con tu papá, tú también tienes que buscar las maneras de comunicarlo de la mejor manera para que él entienda. Porque somos... O sea, porque tú tengas 18 años y te creas el rey del papá Upa. No. O sea... El papá Upa, imagínate tú. Eso es algo de Gonzalo, ¿viste? Amiga... Pronto vas a estar usando hombreras porque el papá Upa creo que es un dulce, ¿no? Es un chicle. Era un chicle, ¿no? ¿Viste? Papi Wafer nos está diciendo que era mi idea. Ay, tú estás diciendo el papá Upa, se te pegó. Lo uso mi idea y no sé qué es. Pero bueno, el punto es que también hay como un mensaje de que, oye, hay que tener paciencia porque así como tú no me entiendes a mí, yo tampoco te entiendo a ti. Claro. Y yo tengo... O sea, hay que tener empatía. Hay que saber que, oye, ok, me voy a poner en sus zapatos. Que eso es algo que, como les digo, trabajo fuera del podcast. De que, mira, vamos a subir esto. Entonces dicen, no, yo creo que es mejor esto. Entonces es ok. ¿Por qué crees que es mejor eso? Cuando antes era, no, Gonzo, no sabes qué estás hablando. Claro. Ah, claro, más tolerancia. Eso sí. Hay que tolerar. Hay que ver que somos muy impacientes con ellos también. Es como, no me he entendido, no me he entendido. Y ya, y no es que yo me siento a explicar mi punto. Es como que, ay, no me entendiste y ya. Sí. Y sobre todo, en tu punto, que es además de trabajar con alguien, en trabajar con alguien en este tema de podcast, que nosotros podemos estar más empapados. Entonces vamos a poner que tú sepas, mira, esta palabra tiene punch. ¿Por qué? Está en tendencia. Ajá. Y capaz él no lo entiende. Entonces es como que, sabes, uno no sabe, pero es como que ya va. Obviamente no lo sabe, porque nosotros pasamos todo el día pegados al teléfono en un ticto, o sea, entonces es heavy, en verdad es heavy. Porque claro, yo le puedo decir a Valeria Honor, mira, ahorita vamos a la niña porque es tal cosa, porque está en, ay, no lo veis esto, se mete en un segundo y ya le yo la baño. Es verdad, por eso es que estaban diciendo tal, tal cosa. Claro. Miren, muchachos, pero lamentablemente ya tenemos que ir cerrando, vamos a cerrar, Grysia, y nosotros siempre hacemos tres preguntas como rápidas, por decirlo así, y tú eliges el orden en que vamos a hacerlo. Tú dices quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, de nosotras tres. Ok, qué nervios. Empieza Anur. Ok, empiezo yo. ¿Qué carrera de un artista te gustaría robarte? ¿Por qué? ¿Qué cantante, por qué sepan también, si no lo hemos dicho? La de... Estoy entre dos ya va. ¿Puedes decir las dos? Tini Aitana. Ok. Con chaletini, pero Tini crack. Tini además es Disney, yo sé, hay plata. No, es Tini, Tini sin duda, ahora que dices Disney, porque yo tengo un sueño muy interior de trabajar algún día en Disney, o sea, es como un sueñito ahí del futuro, y Tini es como eso, yo vi Violeta, o sea, yo salí de Tini, o sea, yo amé a Tini en Violeta, y luego cuando ella hizo su proyecto, obviamente la seguí en su proyecto y me apareció una mujer espectacular. Es demasiado guau. Tini, we love you. Vamos. Ok, vamos con mi tocaya. Ok, ¿qué película de Disney te sientes demasiado identificada? Voy a preguntar otra, pero me va a ver esto. Identificada. Sí, o sea, como que ya es coño, esta película. O sea, Disney, todo Disney. Sí, puede ser Disney. Todo lo que sea Disney. O princesas, puede ser. Voy a decir princesa, porque si no es muy amplia. Sí, es muy amplia. Tangle. Ah, claro. Yo me siento muy ella, no la he visto, la tengo todavía. Vale, chicas, chao. Hemos hablado de Flynn Rider en estos días de todo. Sí, la tengo ahí, la tengo ahí en la lista y no la he terminado de ver. No lo voy a decir. Lo voy a grabar, adoro su película y siento que ella está muy loca y la amo. Está muy loca. Es el máximo. Total, total. Ajá. Voy yo. ¿Cuál es el meme con el que más te identificas en la vida? Guau. Este. Ojo, puede ser sticker también. Ah, dale. Te voy a decir dos. Te voy a decir dos. El que más me identifica es el de... Huele a hombre. Huele a hombre. Ay, Dios. ¿Verdad? Qué bueno. Huele a hombre todo, todo, ¿verdad? Yo también me identifico demasiado con eso. Es demasiado bueno. Pero es que lo digo tanto. O sea, cada vez... Ese meme quedó en mi memoria. Y cada vez que yo huelo un perfume o veo a un tipo todo tatuado que me encanta, es y que... Huele a hombre. Huele a hombre, ¿verdad? Huele a hombre, ¿verdad? Y también me gusta mucho... Esto también es un video. La niñita, esta sí es un poquito, no sé si la han visto, que se está como maquillando y termina y dice, estoy horrenda. Y yo sé cuál es. Es demasiado bueno. Y está haciendo como un tutorial. Sí, sí. Que está como enseñando así maquillanza, se ve y dice, estoy horrenda. Eso también me... Es que la verdad. Esos dos son mi top. Que los vuelvo y los vuelvo a ver y los vuelvo a ver y me vuelvo a rendir. El de la hombre tatuado, el de la hombre tatuado es... Dios mío, qué niña. Me encanta. Yo también me pasa a huele a que sirve y les digo, huele a hombre, ¿verdad? Todo tatuado, ¿verdad? Total. Soy demasiado bueno. Soy, soy, soy. Demasiado. Pero bueno, Cristina, gracias por venir. Otro... Hay que hacer una sorpresa. Oye, por favor. Con Gonzalo. Con Gonzalo, me muero. O sea, nosotros nos encantamos. Buenísimo. Buenísimo. Me encantaría. Pero gracias por venir. Espero que, bueno, después vengas con más calma. Hablamos otras cosas internacionales. O cualquier otro tema. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. En verdad me encantó este espacio. Y bueno, súper fan de ser compañeros de... De también de medio, de podcast. Ay, sí. Porque eso era... A mí la competencia no me va. A mí me gusta es que entre todos, oye, nos abracemos. Ay, y querríamos enriquecer más bien el medio. Claro, totalmente. Me encanta. Pero bueno, gracias. Gracias por vernos. Nos vemos en otro capítulo. Chao. 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 Chao.